Los taxis negros de Londres le gustan más a los turistas que los amarillos de Nueva York, lo que indican los indicadores. Una encuesta realizada por la firma Hoteles.com respecto a los taxis del mundo determinó que con el 11% de favoritismo, los taxis de Londres son los preferidos de quienes conocen el mundo. Le siguen los de Nueva York con el 6.4%. En tercer lugar lo tienen los taxis de Tokio con el 5.6%, seguidos por los de Shanghái con el 4.8% y los de Bangkok con el 4.3%. Esto indica que aunque en Oriente es donde más taxis tienen, en Londres es donde mejor los usan. Esto es lo que indican los indicadores.